Hola a todos, si no, no soy yo. Bueno, buenas noches, muchas gracias a la Fundación Libertad por permitirme ser parte de esta reunión, que además honrado por tantas personalidades como el presidente Macri, como el presidente de la calle Pou, como el presidente Algenard, así que la doctora Bullrich, genia Patricia. Obviamente que al momento de que uno tiene que elegir una ponencia, tiene que acostumbrarse y acomodarse a lo que son las necesidades del momento y al lugar donde está. Y dada la discusión que hoy está tan presente en Argentina sobre el tema de la inflación, sobre la discusión del tipo de cambio y ese tipo de cuestiones, y dado que estoy frente a un público calificado, un público que está acostumbrado a recibir análisis económico, la intención de esta charla es básicamente contarle cómo es nuestra visión de cómo enfrentar y atacar y exterminar de una vez por todo el problema de la inflación en Argentina, que tiene una fecha de inicio clara, que es cuando se creó esa institución nefasta que está en Reconquista 266, llamada Banco Central de la República Argentina. Por otra parte, por ende, la presentación se llama Dineros, Precios, Política Monetaria e Inflación. Otra cosa que descubrí que en la interacción con distintos economistas locales, es que la gran mayoría de los economistas locales, profesionales y de renombre, no tienen idea de algo tan importante en esto que es el problema del ancla nominable. Y porque básicamente no entienden qué es el dinero. Es decir, Keynes en ese tratado nefasto llamado Lotería General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, causó un daño tan grande que todavía, digamos, seguimos heredando algunos problemas de definición de marco conceptual que hace que nos equivoquemos tanto y tan seguido los economistas. De hecho, recién en el auto repasábamos un chiste que decía, digamos, de las últimas cinco recesiones, ¿cuántas pronosticaron los economistas? Nueve. Digo, más allá de los chistes de esto. Entonces, resulta fundamental y clave entender qué es el dinero. O sea, lo que uno se da cuenta es que discuten el problema de la inflación y no entienden qué es el dinero. Entonces, ah, está el coloso de... Está Federico Sturzenegger. Qué placer que lo acabo de ver. Gracias, Federico. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es una introducción sobre qué es el dinero. Y a partir de ahí, digamos, voy a derivar la naturaleza monetaria de la inflación. Voy a desmitificar algún tipo de cuestiones que andan dando vuelta y después voy a discutir la coyuntura presente sobre el trabajo enorme que está haciendo Luis Caputo, Santiago Bausilli y todo su equipo, de quien estoy verdaderamente, profundamente orgulloso. Entonces, lo primero es, si no hubiera dinero, ¿cómo sería la economía? Bueno, la economía sería una economía de trueque, donde se intercambian bienes por bienes. Ahora, en una sociedad chiquitita, eso no es, en principio, un problema, pero en una sociedad más grande sí es un problema, porque ustedes tienen un problema que se llama la doble coincidencia. Es decir, ustedes tienen que encontrar a alguien que quiera comprar lo que ustedes tienen y al mismo tiempo, digamos, machear la venta, digamos, o sea, que además quiera lo que ustedes tienen. Por lo tanto, ese proceso se hace muy, muy difícil. Pero al margen de que ese proceso sea extremadamente difícil, aparece un segundo problema, que es el problema de la indivisibilidad. Porque sí, yo puedo querer comprar pan, el panadero quiere comprar el servicio de análisis económico, pero, digamos, o sea, la cantidad de kilos de pan que me tiene que dar, digamos, para que yo le hable, no sé, una hora de economía, no mapea. Al menos hoy, y espero que después de mi paso por la presidencia, ya muchísimo más, porque tengo que seguir laburando después. Entonces, ahora, frente a esa situación, digo, el hombre no se quedó llorando, o sea, no es que se puso a llorar en un rincón, y lloraba por el problema de la doble coincidencia y la indivisibilidad. Le buscó la vuelta, y le buscó la vuelta y descubrió que había bienes que se intercambiaban muchísimo más que otros. Es decir, entonces, no es que compraba esos bienes que se intercambiaban mucho porque en principio los quería tener, sino que los adquiría para poder usarlo de medio indirecto para comprar otros bienes. Es decir, la idea del bien de intercambio indirecto. Es decir, y cuando aparece el bien de intercambio indirecto, lo que está apareciendo ahí es justamente el dinero. Es decir, ese bien que oficia como bien de intercambio indirecto, justamente ahí nos encontramos con la aparición del dinero. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre era nómade, el primer dinero que apareció, ¿cuál era? El ganado. ¿Por qué? Porque el ganado era lo que comían, y como eran nómades, les permitía moverse con el ganado. Consecuentemente, usaban el ganado como moneda. Después, el hombre se volvió sedentario, entonces descubrieron que había otras formas más eficientes de utilizar dinero. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que consumía mucho el hombre que era el pan. Entonces, ¿qué empezaron a usar como bien de intercambio indirecto? El trigo. Entonces, no es que compraban y vendían trigo porque les interesaba el trigo per se, sino que en realidad lo usaban mucho, ¿por qué? Porque era un bien de intercambio indirecto. Ahora, no solo eso. Después, por ejemplo, cuando uno dice el término salario, ¿sí? ¿Y por qué era salario? Porque básicamente se pagaba en sal. ¿Por qué era tan importante la sal? Miren, si había personas que le iba muy bien, digamos, en la antigüedad, era la gente que llevaba por todos lados que especies. ¿Por qué? Porque les permitía que tenga gusto algo la comida. ¿Ustedes se fijaron en lo que es comer la comida sin nada de condimento? Es una inmundicia. Dios se lo dijo. No sé cómo es gracioso, pero traten de hacerlo. Es una cosa horrible. En especial, fíjense que es lo que le pasa cuando se ponen a dieta. Ah, digo, hay algunas dietas que son un poquito más complicadas. Sobre todo la de gasto público. Pero bueno. Ahora, frente, digo, más que aplausos, digo, bueno, deberemos estar regocijando. No, que por primera vez le estamos dando duro y parejo al gasto público. Estamos cumpliendo el sueño de Rothbard. Es increíble, ¿no? Digamos, una caída real del 35% del gasto público. Vamos, muchachos, eso es sacar al Estado del medio. Es decir, la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado. Si le pegamos semejante recorte, vamos que les estoy devolviendo libertad a lo loco. Pero bueno. Es más, volviendo al tema de la sal, digo, ¿por qué la tradición de darle la sal a la otra persona, de ponerla y no dársela directo en la mano? Porque dicen que si no sería mala suerte. ¿Y cómo era el tema del pago? Digo, venía el tipo con un saco, imagínense, entonces, le pagaba con un saco de sal. Imagínense si cuando ustedes estaban manipulando la sal, se caía. Y era mala suerte. Era una pérdida instantánea, seguro. En ese contexto, por eso, digamos, que se apoyaba la sal y se pesaba. Y ahí se hacía el intercambio. Ha habido otras monedas, como ser el tabaco. Es más, hay una... Cuenta una historia, Milton Friedman, en una de sus conferencias, que dice que en la Alemania, digamos, después de la Segunda Guerra, cuando viene la hiperinflación, usaban clavos, usaban coñac, y dice que es la definición de dinero líquido, más líquida que había conocido. O sea, había encontrado el verdadero M1. Digo, chistes de economistas. No se hagan problema. O sea, la próxima charla vengo con los subtítulos. Entonces, básicamente, ahora, ¿cuál era el problema con todo ese tipo de dineros que habían aparecido? O sea, que eran mercancías. O sea, que tenían un valor de uso como mercancía, pero también servían para hacer transacciones. Entonces, y eso oficiaba como dinero. O, digamos, cuando, digamos, trabajamos en microeconomía y empezamos en equilibrio general, hablamos de numerario. Ahora, ¿cuál es el problema, digamos, de ese tipo de monedas? Bueno, que uno no vive un solo periodo. O sea, podían oficiar de unidad de cuenta, podían oficiar de medio generalizado de pago, pero, ¿qué pasa? No preservaba el valor. Y como la economía, digamos, afortunadamente, no es de un solo periodo, sino que es intertemporal, que incluye varios periodos, se degradaba con el tiempo. Es decir, como si tuviera tasa de interés negativa. Entonces, ¿qué es lo que descubrió el hombre? El hombre buscó los metales. Y así es como aparecieron dos monedas, que es el oro para las transacciones grandes y la plata para las transacciones más chicas. Entonces, vean que lo más importante de todo esto, o sea, ¿para qué hago toda esta historia de por qué aparece el dinero? ¿Cómo aparece el dinero? Para entender, para entender que el dinero es un bien de intercambio indirecto. Es decir, y al ser un bien de intercambio indirecto, ¿qué quiere decir? Que su demanda es una demanda derivada. Es decir, yo no demando dinero para llevármelo al traje de madera. Si yo demando dinero para hacer transacciones y básicamente quiero utilizar ese dinero, ¿sí? Para financiar un sendero de consumo a lo largo de toda mi vida. Es decir, por eso uso dinero. Ahora, si yo, entonces, el dinero tiene esa connotación, esa característica, ¿de qué depende entonces la demanda de dinero? Y ahí es donde nos empezamos a encontrar con estos problemas. Porque si yo lo estoy definiendo de esta manera, la demanda de dinero tiene como contraparte el sendero intertemporal de consumo. Es decir, mi programa de consumo a lo largo de toda mi vida. Ahora, y si yo me pongo a derivar la demanda de consumo de cada uno de estos bienes, que es lo que va a determinar como contraparte la demanda de dinero, ¿de qué depende esa demanda de bienes de consumo? Y en el fondo, esa demanda de bienes de consumo van a depender de lo que, en paz descanse, decía Robert Lucas Jr., que depende de los parámetros profundos. Es decir, depende de las preferencias, depende de la tecnología, y depende de las dotaciones. Digo, por lo tanto, si las dotaciones están dadas, las preferencias están dadas, y la tecnología, digamos, es un caso, digamos, sin que se haga alguna suposición sobre el progreso tecnológico, que también está dado, y si lo quieren asumir, lo van a poner adentro del modelo. En el fondo, como diría un físico, en condiciones normales de presión y temperatura, la demanda de dinero debería ser una cosa absolutamente granítica que tiene como contrapartida mi sendero intertemporal de consumo que depende de los parámetros profundos que son datos dados. Esto es un tema demasiado interesante porque, digo, ¿qué es lo que sucede? Porque si entonces la demanda real de dinero, que es esto que acabo de decir, y que sin presencia de ese ente nefasto que emite papelitos, digo, debería ser una cosa bastante dura, granítica, y eso debería igualarse a los saldos reales, es decir, la cantidad de dinero dividió el nivel de precios. Entonces, fíjense que ahí ustedes se encuentran con la teoría monetaria de la inflación porque ustedes van a determinar que el nivel de precios va a venir dado por el cociente entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Y ahí, cuando ustedes incrementen la cantidad de dinero, lo que van a hacer es determinar el nivel de precios. Es lo que se llama el problema del ancla nominal. Es más, cuando ustedes derivan las funciones de demanda de cada uno de estos bienes, como son, digamos, homogéneas de grado cero, digamos, ustedes determinan los precios relativos. Y al determinar que el dinero es el numerario, lo que hace el Banco Central es que queden todos los precios determinados en dinero. Es decir, determina la escala nominal de la economía. Es decir, el famoso ancla nominal. Es decir, la forma en la cual yo estoy anclando el nivel de precios es fijando la cantidad de dinero. Entonces, si desde que asumimos en diciembre la base monetaria está constante, pese a que compramos 15 mil millones de dólares, pese a que se nos dispararon los puts, pese a que tuvimos que pagar los pasivos remunerados, la contracción por Bopreal y la contracción por superávit fiscal ha sido tal que compensó todo eso y dejó la base monetaria constante. Por eso está bajando la inflación. Después voy a seguir con los temas que tienen que ver con la actualidad. Pero, o sea, cuando dicen algunos economistas profesionales, asumo que algunos digamos por ignorancia otros por resentimientos otro porque digamos si se quisieran suicidar lo mejor que podrían hacer es tirarse de los más altos de su ego. Digo, quedarían hechos un huevo frito abajo. Es decir, no hay plan de estabilización. ¿Y cómo es que baja la tasa de inflación? ¡Qué magia! No, dejamos constante la cantidad de dinero. Es más, digo, cuando ustedes hacen la configuración de un programa de estabilización tiene básicamente tres elementos centrales. Tienen una política fiscal, tienen una política monetaria y tienen una política cambiaria. En el plano cambiario nosotros nos encontramos con una brecha del 200%. es increíble porque aparecen algunos y se convierten diciendo no, bueno, pero el atraso cambiario. Acá hay un problema de atraso cambiario. Ahora, esos mismos que dicen que hay un problema de atraso cambiario son los mismos que decían que había que poner el dólar a 600 y tenían una hipótesis de inflación más alta. Nosotros los pusimos por el equivalente a mil y tenemos menos inflación. Tío, podrían ser por lo menos, no sé, coherentes para ser intelectualmente no tan deshonestos. Ese es el primer una de las cosas. La otra parte es la política fiscal. Déficit cero. ¿Qué decían? No, es imposible conseguir el déficit cero en el 2024. Y nosotros empezamos a orejear los números y decía y hablábamos con Dote y me decían me parece que alcanzamos el déficit cero en marzo. ¿Para qué? Me puse no bullish. El pobre Guillermo Franco sufriendo. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo es? Má, tire la ley, va, se haga lo que quiera. En total, con esto, digamos, el programa vamos a lograr todo esto a pesar de la política. Y vaya que lo estamos haciendo. ¿Y con qué nos encontramos? Que eso que era imposible lo logramos en el primer mes. En enero alcanzamos el equilibrio financiero. Es decir, tuvimos superávit primario y además pagamos los intereses. O sea, alcanzamos el equilibrio financiero. Entonces, ¿qué dijeron? Digamos, la manga de pifiadores en lugar de reconocer que le pifiaron. No, bueno, es muy poquita de motosierra y es mucha licuadora. Digo, pregunten qué pasó con la obra pública. Pregunten qué pasó con las transferencias discrecionales. Pregunten qué pasó con los intermediarios de los planes. Pregunten qué pasó con la cantidad de empleados públicos. Me parece que la motosierra es un poquitito más grande. De hecho, la mayor parte del ajuste es motosierra. Y les voy a decir algo, digo, para... A veces la licuadora, si se vuelve permanente, también es motosierra. Digo, que quede claro. Es decir, con lo cual, digamos, la motosierra final es cuestión de tiempo hasta que terminemos de estabilizar. Es más, y aquellos que dicen no, bueno, pero ustedes no son liberales, subieron los impuestos. Ah, subimos los impuestos. Yo suelo utilizar un ejemplo muy interesante para entender el robo que es la política monetaria, que es el caso de una economía que hace transacciones en oro. Entonces, supongamos que tenemos una economía que hace transacciones en monedas de oro, y aparecen ahora por acá un par de amigos míos, aparece un físico y aparece un químico y me traen la fórmula para convertir el plástico en oro. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a comprar plástico. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a falsificar oro. La pregunta es, si yo ese oro lo tuviera guardado en mi casa o tengo un problema de autoestima y entonces quiero alardear que tengo toda una casa de oro y no es de oro, de oro falso. Entonces, agarro y hago todo eso. Digo, hasta ahí no es ningún problema porque yo ahí no estoy cometiendo ninguna estafa, hasta ahí no hay nada. O sea, lo único que estoy haciendo es falsificando. El problema cuando aparece. El problema aparece cuando ese oro falso yo lo meto adentro de la economía como si fuera bueno. Y cuando hago eso, ¿cuál es el problema? Estoy aumentando la oferta de oro. Y al aumentar la oferta de oro, el poder adquisitivo del oro cae. Es decir, que todos los precios expresados en unidades de oro suben. Eso se llama ¿cómo? Inflación. Es decir, donde la verdadera estafa no es la inflación, la verdadera estafa es el señoriaje. Es decir, es la emisión monetaria la verdadera estafa. Porque, yo les hago una pregunta. Si ustedes tuvieran una economía en crecimiento y el Banco Central emite acorde al crecimiento de la demanda de dinero como consecuencia del crecimiento de la economía. Suponiendo que el consumo fuera una fracción constante del ingreso. Digo, así queda todo perfecto en términos de la estructura que usé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La inflación es cero. ¿No hay estafa ahí? Sí que hay estafa. Sí que hay estafa. Entonces digo, claro, cuando quieren hacer la cuenta del impuesto inflacionario no le da. Porque cuando calculan la tasa le da la tasa de inflación dividido uno más la tasa de inflación. Entonces, como es cero, entonces no le da. Y en realidad sí hay estafa. ¿Por qué hay estafa? Porque si no hubieran emitido hubiera deflación. Es decir, la deflación es algo sano. Es decir, la deflación, digo, de hecho para los clásicos que se dedicaban a mirar todo el día que estaba pasando la economía y después escribían, para ellos no eran un problema por eso recomiendo enfáticamente un libro maravilloso de Philippe Bagus que se llama Defendiendo la deflación. Lo que pasa es que cuando hay deflación o sea, hay algunos que ganan y hay otros que pierden. Bueno, sí, digamos, tienen más exposición los que pierden y bueno, claro, entonces la deflación es mala. Pero no es mala, porque deriva de hecho del propio crecimiento económico y implica devolverle recursos a la gente. Ahora entonces, esto quiere decir que la verdadera estafa es la emisión monetaria. esto es muy interesante porque el gobierno delincuente que nos precedió en los cuatro años de gobierno emitieron 28 puntos del PBI, manga de chorros. No solo eso, porque de esos 28 puntos del PBI en el último año emitieron 13 puntos del PBI. y si ustedes consideran entre digamos la emisión directa y la emisión indirecta y si ustedes consideran que la base monetaria no la amplia sino la base monetaria básica es 2,6% del PBI nos dejaron implícito solamente en eso una multiplicación del nivel de precios por cinco veces. No solo eso, además nos dejaron un banco central quebrado donde había una relación de pasivos remunerados de cuatro veces a uno. No solo eso, sino que además nos dejaron sobrante monetario. Claro, cuando ustedes hacían toda la cuenta digamos básica eso daba que nos íbamos a encontrar con una inflación en torno al 15.000%. Digo, ese chico, el soviético, el que está en la provincia. Y ahora es una exageración. Eso era una exageración, decía, eso no pasa. Y la realidad es que cuando nosotros digamos entramos en diciembre en la primera semana los precios venían creciendo al 1% diario. Eso anualizado daba 3.700% anual. Dicen, no, pero si sumo uno más 365 veces me da 365. O sea, ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación que es una exponencia. Así estamos. Después, cuando ustedes toman las dos primeras semanas, porque digamos el gobierno anterior había dejado un montón de controles y desprecios y los liberaba todo justo antes de que asumiéramos nosotros, ahí la inflación se aceleró al 7.500% anual. Y hay algunos caraduras, hay colegas intelectualmente deshonestos que niegan que había una inflación, una hiperinflación plantada, que niegan que había un potencial de hiperinflación de en torno al 15.000% y cuando ustedes toman la inflación mayorista, la inflación del mes de diciembre mayorista dio 54%. Eso anualizado da 17.000. Es decir, nosotros asumimos con una tasa de inflación mayorista corriendo al 17.000%. Y esa inflación que corría al 17.000%, es decir, al 54% mensual, dada la obra enorme que está llevando a cabo todo mi equipo, hoy esa inflación mayorista es del 5%. Es decir, la bajamos en 90% al ritmo en el que crece la tasa de inflación y no tenga duda que la vamos a exterminar. Entonces, voy a, tenía toda una parte donde me peleaba con Keynes, pero la voy a omitir. Sí, porque me pongo un poco denso, intenso, porque te voy a tratar de mantener la forma. Entonces, lo primero que, entonces es interesante porque claramente nosotros tenemos un programa de estabilización, un programa de desinflación, porque por algo baja la inflación, no es que baja por arte de magia. Es más, hay otro elemento central de por qué baja la tasa de inflación. Una de las cosas enormes, digamos, que es digno de admiración es el trabajo que está haciendo Santiago en el Banco Central y todo su equipo, Santiago Bausilli. ¿Esto por qué es tan importante? Porque miren, cuando ustedes tienen un Banco Central quebrado, es decir, que quiere decir que los pasivos valen más que sus activos, la única forma donde ustedes corrigen la quiebra tradicionalmente es mediante un tremendo fogonazo inflacionario de modo tal que los pasivos monetarios se achiquen. Y cuanto más quebrado están, la tasa de inflación que ustedes necesitan es muchísimo más alto para dejar en equilibrio el patrimonio neto. Entonces, en la medida que ustedes van, ustedes tienen un nivel de precios de hoy, en la medida que ustedes van a una quiebra del Banco Central y necesitan licuar eso implica precios más altos, ¿no? Una inflación más alta implica... Entonces, cuando ustedes toman el nivel de precios que deja en equilibrio el balance del Banco Central respecto al nivel de precios que tiene hoy, unen eso, les da una línea y la pendiente de esa línea es la tasa de inflación. Entonces, conforme ustedes empiezan a limpiar el balance del Banco Central, lo que están bajando es la tasa de inflación. Esto es un tema muy interesante. Es decir, el trabajo que hace el Banco Central es fundamental, el saneamiento es fundamental para bajar la tasa de inflación. Es decir, ¿pero qué quieren que les diga? Si había uno que decía, no podés dolar esa, si no hay fideos y no hay tuco y me invitarás a la tasa de tuco, fideos con tuco. Se equivocó, pero es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error. De hecho, de hecho, una de las cosas, una de las cosas, miren, digamos, si los que están murmurando se comieron el verso, lo siento, I'm so sorry. La vida es así. De hecho, fíjense que nosotros teníamos varias propuestas de dolarización, en la medida que íbamos avanzando, algunas se nos caían, otras quedaban en pie. La única que me quedó en pie es la que habíamos propuesto nosotros, que era tomar los pasivos del Banco Central, perdón, los activos del Banco Central, pasarlo a títulos de mercado, que obviamente tienen un descuento enorme, y con esos títulos ponerlos contra los dólares y haciendo todas las correcciones que esos títulos subieran de precios y eso ofrecía un negocio enorme. Bueno, les aviso que cuando nosotros asumimos los bonos estaban en 18 dólares, póngale 20 para alrededor. Hoy los bonos están arriba de 60. Recibimos el riesgo país en 2.900, hoy estamos en 1.150. Es decir, además, estamos haciendo una caída del riesgo país como pocas veces visto en la historia argentina y ¿saben qué? Eso predice que para adelante la economía rebota. Por eso, digamos, están tan nerviosos, por eso utilizan causas nobles para tratar de desestabilizar un gobierno, porque saben que van a perder y no vuelven más. Por lo tanto, fíjense que cuando nosotros recibimos ese déficit monumental de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central, hoy, entre el ajuste que hicimos en el Tesoro y el ajuste que lleva hecho el Banco Central, de 15 puntos lo bajamos a 13. No solo eso, le estamos, digamos, cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Pero no hay ancla nominal, menos mal. Bueno, eso, digamos, entonces hay un ancla, digamos, el caso, digamos, del ancla nominal que es cuando ustedes fijan la cantidad de dinero. Obviamente que no es la única forma de anclar. Hay cosas que verdaderamente a mí me parecen divertidas, ¿no? Porque vienen economistas y dicen, no, bueno, porque no hay un plan integral, porque debería definir la matriz productiva de los próximos, digamos, no sé, cinco años. ¿Qué quieren? Un plan quinquenal. No soy Leon Tief, no soy un comunista, soy liberal libertario, creo en la libertad, creo que eso lo tienen que determinar los empresarios, no un burócrata, digamos, fatalmente arrogante desde una oficina. O cuando dicen, no, bueno, pero deberías fijar el sendero de precios, salarios. Digo, de vuelta, muchachos, soy liberal, yo creo en el sistema de precios. Es decir, ustedes para determinar, para poder saber cuál es el vector de precios, deberían de vuelta conocer las preferencias, la tecnología y las dotaciones. Pero si ustedes, además, lo quieren hacer intertemporal, lo tienen que hacer desde hoy hasta el fin de la historia, sí, además, con lo cual tienen que saber cómo se va a mover la población, cómo van a moverse, digamos, las preferencias, cómo van, digamos, a moverse la tecnología. Es más, cosas que ustedes antes creían que no estaban en las dotaciones, pasan a ser dotaciones. O miren, sí, o sea, vamos, conquistamos Marte y nos traemos recursos de Marte. ¿Qué sé yo? Digo, son un montón de cuestiones. Entonces, para poder acertar todo eso, uno tendría que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, deberían ser Dios. Digo, mire, por mucho que le pecen a los políticos, ¿saben qué? No son Dios. Les diría que son peores que el ser humano promedio. Porque cuando los, miren, cuando yo entré en política, digamos, y después de un tiempo me preguntó un periodista, así de manera media agresiva, me dijo, bueno, pero usted, digamos, que entró en política y se vive quejando de los políticos, ¿qué piensa ahora? Entonces le dije que me equivoqué. Me dijo, vio que al final que no eran tan buenos. No, no, me equivoqué para mal, son mucho peor de lo que imaginaba. Entonces, digamos, o sea, por eso el sistema de la libertad funciona mucho mejor, porque, digamos, o sea, estas son, digamos, decir que son monos con navaja es insultar a los monos. Entonces, digo, ¿cómo voy a estar fijando precios? No, tiene que fijar el sendero de los precios. ¿Cómo, digo, están locos? O sea, soy liberal. O sea, digo, me da urticaria hacer eso. Entonces, no solo eso, ni que hablar. Me imagino que podrían ponerse a buscar los informes que reciben de muchos economistas profesionales que decían que había que poner la tasa de interés real positiva. Hoy la pelota de los pasivos remunerados hubiéramos emitido en los últimos tres meses cuatro bases monetarias. El problema es cuando explota la pelota lo habrá padecido Federico con las Levacs, después con las Lelics y ahora serían los pasivos remunerados. Que dicho sea de paso, el gobierno anterior fue tan amigable que nos dejó todos los pasivos remunerados a un día. Como verán, estaba fácil, ¿eh? Es tan fácil desde la tribuna. El otro día hablaba con el profesor de Pablo y le reconocí un error mío de tiempo atrás. Y el error era, digamos, yo había entrado en mi sendero rotbardiano, entonces estaba intenso. Y cada vez que hablábamos de política económica, yo como que me enojaba porque lo veía como muy condescendiente, digamos, el profe de Pablo entrevistó a todos los ministros de Economía y presidentes del Banco Central desde la mitad del siglo XX en adelante. Entonces, eso a mí me generaba una situación muy particular. De hecho, de almorzar entre tres y cuatro veces por mes, pasamos a ser algo más distanciado, digamos, para preservar la amistad. a pesar de que habíamos visto mundiales juntos, que habíamos pasado fiestas juntos y el profe de Pablo con su sabiduría seguro que dijo anda, aprende y volve. Y el otro día, digo, yo le reconocí, digo, mi error porque una de las cosas que, digo, que yo siempre traté de hacer como analista era tratar de incorporar las restricciones. Bueno, ahora descubrí que son más. O sea, es un poquitito más difícil. Entonces, digo, desde la tribuna es bastante fácil porque aparte hay algo interesante que es, ¿saben qué? Miren, ustedes van a ver un partido de Argentina, el partido de Argentina es muy lindo, las banderas, los cánticos, todo lo que usted quiera, es fabuloso, pero los goles los hace Messi. Es decir, si ustedes quieren ganar, digamos, tienen que empezar a hacer goles. O sea, la verdad que yo con mi equipo, digo, me siento que tengo a varios Messi adentro del equipo, siento que Toto es Messi, siento que Patricia es Messi, siento que Sandra es Messi, siento que Diana es Messi, siento que cada uno, pienso que Guillermo es Messi, que todos ellos son un Messi en su puesto, por decirlo de alguna manera. La verdad que estoy muy feliz con el excelente equipo que formamos. Y la verdad es que, digamos, para hacer esto hay que meterse, hay que meter, digamos, hay que meterse. Digo, si no, nos van a gobernar los orcos. Y otra cosa que recomiendo para tener en cuenta que los orcos lo entienden perfecto, pero parece que nosotros los liberales no somos tan vivos y no nos damos cuenta. El poder es un juego de suma cero. Si lo tenemos nosotros, no lo tienen ellos. Y ellos sí eso lo entienden. Ellos pueden tener los bolsos de López y lo van a seguir negando. O sea, ustedes lo van a encontrar afanando y lo van a negar. Y nosotros empezamos, no, porque en realidad, como dijo un imbécil, este no es un gobierno no liberal porque no liberó la droga. O que no bajamos los impuestos y sucede que le estamos devolviendo a los argentinos 15 puntos del PBI en términos de no señoreaje. Es decir, bueno, sí hay una sustitución de impuestos, pero, digamos, en el neto, digamos, el gasto público en términos reales está cayendo. Digamos, lo que diría Rothbard, la verdadera presión del Estado está cayendo. Es decir, digo, estoy cobrando menos, digamos, o sea, en el fondo voy a tener menos impuestos porque tengo un Estado más chico. La otra forma, digamos, que se suele utilizar como ancla, se suele utilizar el tipo de cambio. Es decir, fijar el tipo de cambio y usarlo como ancla. Eso tiene un sentido porque, en realidad, el nivel de precios local, entonces, en ese caso, vendría dado por el tipo de cambio que está fijo y por el nivel de precios internacionales. Y eso permitiría determinar el nivel de precios. Y cuando ustedes hacen eso, digamos, como siempre, la cantidad de dinero dentro de la economía viene determinado por la demanda de dinero. Entonces, dada la demanda de dinero, si ustedes emiten, lo que van a tener como contrapartida es pérdida de reservas. Digo, no se vieron que siempre, digamos, el quiserismo hizo lo mismo. Digo, fija el tipo de cambio porque cree que es el tipo de cambio el que determina el nivel de precio, lo cual es una burrada. Entonces, fijan el tipo de cambio y emiten. ¿Y la consecuencia cuál es? Perdemos reservas. Entonces, cuando no le gusta la pérdida de reservas, entonces, ¿qué hacen? Ponen los controles y cuando los controles no son efectivos porque, digo, la gente se logra escapar, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Mete ley penal cambiaria porque entonces así si ustedes deciden salir de la estafa del Estado, entonces, ley penal cambiaria. ¿Por qué? Para que de esa manera aumente forzosamente la demanda de dinero y aumentar la base imponible del impuesto inflacionario. Un impuesto no legislado, un robo. Y después cuando yo digo que el que fugó la plata es un héroe, viene un imbécil y me hace un juicio. Es buenísimo. O sea, el chorro acusando al honesto. Más claro, imposible. Por eso, no es casualidad que tengamos 100 años de decadencia si tenemos la cabeza quemada del socialismo en la sangre. Obviamente que la otra forma de tener un ancla nominal es utilizando lo que se llama el sistema de metas de inflación. Pero ahí, digamos, el ancla es una cosa más complicada porque en rigor si ustedes lo quieren pensar en términos de cantidad de dinero no lo tienen. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque si estoy fijando la tasa de interés entonces no fijo la cantidad de dinero y si no fijo la cantidad de dinero no puedo fijar el nivel de precio. Entonces, tengo lo que se llama un problema del ancla nominal. Y eso se resuelve ¿de qué manera? Cuando tengo las expectativas de inflación al tener, digamos, determinados los precios esperados entonces, si las expectativas están ancladas puedo determinar los precios de hoy puedo determinar la demanda de dinero y al determinar la demanda de dinero determino la cantidad de dinero y el sistema queda anclado. Eso sí, digamos, hay que tener ancladas las expectativas. Miren, yo creí que tener un banco central que hiciera las cosas bien digamos, era posible. Es más, mi gran ilusión fue que cuando tuvimos el mejor banco central de la historia que fue el que presidió Federico yo creí que podíamos tener banco central hasta el 28 de diciembre del 2017. Digamos que se lo llevaron puesto y así fue lo que desgastilló el retorno del quicherismo. Entonces, en ese sentido ahí a mí, digamos, el banco central solo es cuestión de tiempo. Ya lo voy a agarrar. Pero, más allá de todo esto, lo que quiero entonces ahora es básicamente terminar con lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Digamos, cómo es que estamos logrando bajar la tasa de inflación y básicamente de vuelta, como dije antes, un programa de déficit cero donde atacamos de cuajo el gasto público donde, obviamente, que en la primer parte sobre reaccionamos y el ajuste equivale. Digo, ¿ustedes escucharon lo del otro día? Lo del títere. Fue increíble diciendo, ay, qué ajuste insignificante. Dejó un déficit de más de 5 puntos del PBI. Nosotros lo llevamos a 0,2 positivo y si lo teman en términos anualizados hicimos un ajuste de 7 puntos del PBI. Y el caradura dice, resultado insignificante. Les cuento que en los últimos 123 años de historia, Argentina tuvo déficit en 113. Quiere decir que tan fácil lo que estamos haciendo no era. Sigan para mi ego y para que pueda tomar agua. Por otra parte, el saneamiento del Banco Central hizo que de tener un déficit cuasifical de 10 puntos del PBI, digamos, hoy ya está en 4 y va camino a 3. Es decir, cuando vengan las próximas tasas de inflación y volvamos a bajar la tasa, otro punto más le vamos a echar. Entonces, cuando ustedes computan lo que ajustamos en el Tesoro y lo que ajustamos en el Banco Central, ya llevamos ajustado de los 15 puntos 13 puntos. No existe registro histórico en la historia de la humanidad de un ajuste de semejante calibre en 3 meses. Pero no solo eso, sino si ustedes se fijan, tanto los analistas como el Fondo Monetario Internacional, cuando nosotros llegamos, estaba esperando una inflación del 250%, digo, para Argentina, en un caso optimista. Bueno, hoy el Fondo espera que Argentina la inflación este año cierre en 150%. Para que cierre en 150%, de acá a fin de año la inflación promedio tiene que ser del 5,5%. Es decir, que hacia fin de año está claro que la tasa de inflación, dado donde arrancamos, va a estar bastante por debajo, es decir, lo estamos logrando, estamos terminando con la inflación. Es más, no solo eso, sino que además el Fondo siempre suele ser como muy agresivo en las proyecciones. Esta vez se quedó corto con el ajuste y se quedó corto, digamos, con el tema de la inflación porque está bajando más rápido. Es decir, siempre que parecían ser el cuco de las cosas que proponían, nosotros las estamos haciendo mucho más rápido. Por otra parte, hay otra digresión, digamos, que tiene que ver con el tipo de cambio real. Sobre el inicio de la presentación mencioné el tema de algunos que son muy deshonestos intelectualmente diciendo que el tipo de cambio había que ponerlo en 600 y la tasa de inflación le daba más alta y ahora se quejan tipo de cambio de mil y empiezan no, porque hay apreciación cambiaria y hay apreciación cambiaria. Ahí hay, también, digamos, hay una respuesta a esto, digamos, también con mucha sabiduría del profe de Pablo de decir, una cosa es hacer economía, otra cosa es hacer adit. Y hay mucha gente haciendo aritmética y poca economía. Aviso que no todos cometen este error, digamos, les espoleo el resultado. Lo que dice Arriasu tiene razón. Ahora voy a explicar. Arriasu dice que Argentina si estabiliza dado la estructura fiscal que tiene va a convivir con una moneda muy apreciada. En ese contexto esto no es menor digamos, si tenemos que convivir con una moneda muy apreciada porque como los precios internacionales están dados en tanto y en cuanto el fisco no se quiera correr del medio, la consecuencia es que se va a pagar en términos de menores salarios reales. Por lo tanto, si queremos levantar y mejorar la calidad de vida de los argentinos, hay que atacar al déficit fiscal, hay que atacar al gasto público y no solo a nivel nacional, hay que atacarlo también a nivel provincial y a nivel municipal. Hay que barrer con el fisco en todas las dimensiones. Esto es, la fuente de nuestro empobrecimiento, la fuente de que la gente no le alcance la guita, la fuente de que haya tantos pobres, tantos indigentes y que haya un montón de argentinos cagándose de hambre, es culpa de los malditos políticos que no quieran bajar el gasto público. Volviendo a, y para cerrar, a los problemas del tipo de cambio real, porque es una discusión que tanto le gusta tener a todos, digo, el primer problema es, si supongamos que miramos la serie, digo, ustedes lo que van a ver es que, digamos, la serie parece la montaña rusa, pero una montaña rusa interminable. Digo, lo primero que yo diría es una serie que tiene tanta volatilidad, sube, baja, digo, parece el electrocardiograma de un tipo que está haciendo una maratón. Digo, el primer problema es, che, ¿alguien me puede explicar qué valor tiene tomar una medida promedio? Digo, con todo ese desvío estándar, con toda esa volatilidad, ¿alguien me puede explicar qué sentido tiene tomar una medida promedio? Digo, ya es un problema grave. El segundo problema grave de eso es fijarlo en un momento del tiempo. Digo, lo fijo en un momento del tiempo. ¿Y quién dijo que ese era el de equilibrio? Digo, ustedes se dan cuenta que, antes dijimos de la fatal arrogancia porque había que conocer el vector de precios, o sea, había que conocer el vector de precios de ese momento, para eso teníamos que conocer las preferencias, la tecnología y las dotaciones de toda la economía desde hoy hasta la eternidad. Bueno, ahora incorporan la economía mundial. Es decir, ahora ya no les alcanza con saber todo eso para la Argentina. Digo, lo tienen que saber para todo el mundo. Es decir, no se puede ser tan fatalmente arrogante. Y no solo eso, el disparate, digamos, o sea, se corona de manera superlativa cuando además, digamos, eso les daría poder explicar las condiciones de oferta y demanda de todos los bienes de todo el mundo en un momento del tiempo. Esto quiere decir que ustedes me pueden decir que, no sé, que el tipo de cambio real que estaba en la fecha, no sé, no sé cuál es el que más usa los informes ahora, no sé, supongámonos por decir algo, 2007, no sé, digo, no lo estoy diciendo así aleatoriamente, o 1927, o 1985, no sé, cuando quieran. La pregunta es, las condiciones de oferta y de demanda de todos los bienes de economía son idénticamente iguales a las de ese momento para decir que el tipo de cambio real tiene que ser ese mismo. Digo, pero, o caemos en el problema de la fatal arrogancia o caemos en el problema de la imbecilidad furiosa. Digo, no sé, les gusta tanto el centrismo idiota, digo, quizás que lo quieren que lo apliquen y lo hagan de esa manera. O, digamos, lo que yo sugiero, agarren toda la teoría neoclásica, un montón de pedazos, hay que tirarla de vuelta y hay que volver a abrazar la economía austríaca que son las que verdaderamente abrazan las ideas de la libertad. Así que, muchísimas gracias y les voy a decir algo, ¿saben qué? A pesar de la política lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! Volan todos, yo soy el León, rufio la bestia en medio de la avenida.